Como repertorio musical y registros en su voz, siempre elegante tiene Ezequiel. Venite, hola de nuevo. Muy buenas, muy buenas. Podemos estar más felices de verdad de tenerte aquí. Para mí es un placer también. Con Paco León, por supuesto, el maestro. A la guitarra, ¿quién no lo sabe? Yo creo que toda Andalucía, que eres una de las grandes voces de la Escuela del Flamenco de Jerez, además de una saga de artistas, tu padre flamencólogo, ¿verdad? Hombre, la verdad es que vengo de una tradición muy buena, que es mi tierra, que es Jerez. Totalmente. Principalmente, y después he tenido la suerte de tener un padre muy especial y muy enamorado de este arte. Ezequiel, sé que tienes proyectos, cuéntanos. Bueno, tengo muchos proyectos, aparte de este nuevo villancico que acabo de componer y está en todas las redes sociales, pues tengo muchos proyectos que me están llevando para el año que viene y además muy importantes en festivales y hasta películas y todo. Vamos a ver en la gran pantalla. Sí, sí, ya he salido en un par de ellas y ahora parece que, bueno, que le han gustado mis cosas y ahí estamos. Bueno, eres un hombre del Renacimiento, ¿eh? Me gusta mucho y ama a componer y todo eso. A todo, a todo le da, a todo le da. ¿Qué nos vas a cantar? Pues os voy a cantar el último villancico que he compuesto, que se titula Los Balcones del Cielo. Y trata de esa gente que viene a Jerez a ver nuestra Navidad, lo que sienten y lo que piensan antes de llegar a nuestro... Y se encuentran con los balcones iluminados de Jerez. Iluminamos el plató de Andalucía a esta hora de la mañana con los balcones abiertos a la vida en directo con el gran Ezequiel Benítez. ¡Gracias! 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 Un placer estar con vosotros, un placer y volveré cuando ustedes quedáis. Gracias Ezequiel. ¡Y felices fiestas para Andalucía y para vosotros! ¡Eso es! ¡Gracias maestro! ¡Gracias!